Muchachos No se los ojos cruzan Se hace empezar a vivir Más vale que esa temprano muchacho Es la que tu patrulla Que te mora en mi corazón Muchachos vamos a ver Tu nunca fuiste a la escuela No tienes la tarda de un falso saber La escuela es uno de viejos Y el ser de los salvados Nosotros no somos muertos Y no las necesitamos, muchachos Nosotros no somos muertos Y no las necesitamos Muchachos, fíjate bien Es el novicio de tu hombre Pero que así te rompe el nuestro querido El novicio es el que viejo Y el novio que ya no me traes Comprende hacer lo que quieras Hay que no puedes sacar Y no te pongas sin nombre Nunca fui muy popular Muchachos vamos a ver Ya conociste a tu padre Demuestra ser hombre Y olvídate bien Lo poco te has aprendido No tienes que atravesar Procura, vive a mi risa Ya no te vas a aprender Agarra, toca la risa Y quita el que te vaya bien Aplausos Aplausos